Nuestro combustible Acción Eurodísel con Acción Protect impulsa, limpia y protege los motores del Acción X-Ray Team. Su fórmula exclusiva tiene el mayor número de cetano del mercado. Nada mejor que la más alta calidad en combustibles. Para correr el rally más duro del mundo. Encontralo en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Acción. Acción Energy. Somos acción. Somos energía.